¿Qué es la norma de la Constitución? Por supuesto que si hay vacíos, incluso nosotros mismos hemos planteado algunas normas que son importantes, yo he planteado y ustedes lo saben por ejemplo, que es la hora de dar el paso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, si Odebrecht es una multinacional del crimen pues hay que buscar la muerte jurídica de esa compañía, eso yo lo he repetido ya varias veces. Pero me parece que como tal en principio pensar en que la solución contra la corrupción es simplemente expedir nuevas normas, eso está equivocado, hay que concientizar a la ciudadanía, hay que fomentar como lo hemos hecho aquí en el día de hoy en la ciudad de Buga, la denuncia ciudadana y hay que cumplirle a la gente. Tenemos bastantes competencias, las entidades de control, la fiscalía, la contraloría, la procuraduría y estamos en una coordinación, las tres entidades de control para mostrarles resultados a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción.